Gracias. Por. Salvarme. Gracias. Por. Salvarme. Gracias. Por. Salvarme. Me gusta este modelo. Gracias. Por. Salvarme. ¿Por qué Tom está haciendo eso? ¿Por qué Tom está haciendo eso? Compré un paraguas. Compré un paraguas. Compré un paraguas. Compré un paraguas. He estado saliendo con Tom. He estado saliendo con Tom. Esto no es para mí. 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 No deberíamos nadar aquí. No deberíamos nadar aquí. No deberíamos nadar aquí. Esto no es para mí. Lo siento mucho. Esto no es para mí. No seas tacaño. No deberíamos nadar aquí. No deberíamos nadar aquí. Oyeron a Tom. Oyeron a Tom. Tom merece una recompensa. Tom merece una recompensa. Tom merece una recompensa. Tom merece una recompensa. Sé que es Tom. Tom no es mi hermano. 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 ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? No, son como nosotros. No, son como nosotros. Tom no estuvo de acuerdo. Podrías haber dicho que no. Sabes algo. Podrías haber dicho que no. Podrías haber dicho que no. Podrías haber dicho que no. Podrías haber dicho que no está a la venta. Podrías haber dicho que no está a la venta. Tom tampoco estaba allí. Tom tampoco estaba allí. Tom tampoco estaba allí. Tom solo está nervioso. Tom solo está nervioso. Tom solo está nervioso. Tom solo está nervioso. Tom no volverá. 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 ¿De quién es el plan? ¿De quién es el plan? No. Encontramos. A. Tom. No. Encontramos. A. Tom. No. Encontramos. A. Tom. Me. Gusta. Tom. Me. Gusta. Tom. Me. Gusta. Tom. Me. Gusta. Tom. ¡Increíblemente bueno! ¡Esto es increíblemente bueno! Tom perdió la cabeza Nadie se ríe ahora ¿Por qué necesitan psiquiatras? Psiquiatras necesitan psiquiatras Psiquiatras necesitan psiquiatras Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Quemé el papel Quemé el papel Quemé el papel Tom es de buen corazón Tom es de buen corazón Tom es de buen corazón Alguien Te Está Llamando Alguien Te Está Llamando Alguien Te Está Llamando Tom 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 Fue Sin Mi Tom Se Fue Sin Mi Tom Se Fue Sin Mi Tom 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 Viaja Mucho Tom Viaja Mucho Tom Viaja Mucho Tom. Adivino. La. Contraseña. De. Mary. Tom. Adivino. La. Contraseña. De. Mary. Tom. Adivino. La. Contraseña. De. Mary. Tom. No. Lo. Usa. Tom. No. Lo. Usa. Tom. No. Lo. Usa. Tom. No. Lo. Usa. Esta es tierra santa. Simplemente ignoramos a Tom. Debo darme prisa. A todo el mundo le agrada. A todo el mundo le agrada. Tuvimos que comprometernos. ¿Por qué fue tan gracioso? ¿Por qué fue tan gracioso? ¿Por qué fue tan gracioso? Agradezco tu sugerencia. Agradezco tu sugerencia. Agradezco tu sugerencia. A veces eres muy dulce. 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 No hechas de menos nada. A veces eres muy dulce. El dinero cambia a las personas. 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 Estas ventanas no están limpias. Estas ventanas no están limpias.